Hoy una vez más con uno de los amigos de la casa, José Ricardo de Iguida, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, muy contento por supuesto de llevar la tercera edición del Jardín Cervecero en esta oportunidad, invitando al consumidor a respirar un poco de aire fresco, salir de su rutina, de su cotidianidad y disfrutar por supuesto el portafolio más robusto de cerveza que tenemos en el país a través de Polar Pilsen, Polar Light y por supuesto en las soleras. Así es, bueno, tal y como lo dices, es el regreso, es la tercera edición, pero hubo ahí como una pausa, ahora ya nosotros tuvimos la oportunidad de ver a través de las redes sociales que este es un evento que consiguió un sold out. ¿Ustedes esperaban esta receptividad? Bueno, primero muy contento y agradecido por supuesto con los consumidores que están ávidos de eventos y bueno, parte de lo que las marcas de empresas Polar y en este caso de cervecería están ofreciendo continuamente al consumidor. Aquí buscamos es ampliar lo que es la cultura cervecera y bueno, disfrutar un ambiente distinto, de buena música aquí en Topo de Puy, de buena comida como vamos a ver y que bueno, demos a conocer ese portafolio, como te decía, robusto de cerveza que tenemos, las preferidas al consumidor venezolano. Así es, José, también. Pues nosotros acabamos de llegar, ya tuvimos la oportunidad de ver las distintas estaciones. ¿Qué tanto se pudieron tardar ustedes en decir, bueno, esto quizás sí, esto quizás no? Bueno, como todo evento tiene un proceso de logística, de planificación, donde participa un sinnúmero de personas. Obviamente nosotros somos la cara visible a lo mejor de todo el proceso, pero aquí hay más de 30, 40 personas trabajando en esto y donde cada uno porta su granito de arena para seleccionar proveedores, seleccionar las comidas adecuadas y que bueno, al final tengamos una jornada distinta, especial para la gente y que se lleve un grato recuerdo y que por supuesto esto nos dé pie a que podamos tener un jardín cervecero en otras ciudades, en distintos lugares y con más fechas incluso. Es así, bueno, precisamente por eso quería preguntarte, quizás no por el jardín, pero sí por el Polar Fest, porque bueno, llevamos ya años disfrutándolo y saber si desde ya se están preparando, ¿cómo va eso? Porque el año está pasando volando. Siempre nos comprometen a que digamos cosas aquí, pero por supuesto que estamos preparados obviamente para llevar una nueva edición del Polar Fest. También tuvimos la oportunidad año pasado a trabajarlo por Primeras de Maracaibo y bueno, obviamente ver si podemos tenerlo nuevamente tanto en Maracaibo como en Caracas. Bueno José, muchísimas gracias. Por supuesto, recuerda a todos nuestros seguidores en redes sociales. Bueno, muchísimas gracias a ustedes de verdad por acompañarnos. Estén pendientes siempre de las redes de la marca, tanto de Polar Pilsen como de Polar Light de la Solera y que bueno, hay consumo, actividades para todos y que bueno, estén pendientes que siempre hay un contenido fresco para cada uno de ustedes. Gracias. Gracias.